en el día de hoy. A nombre de la Comunidad Climática Mexicana les doy la más cordial bienvenida a este seminario que se titula Riesgos Urbanos ante el Cambio Climático, Acción Local, Planificación Urbana e Infraestructura Verde. La Comunidad Climática Mexicana es un esfuerzo conjunto de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la ANAE, la Iniciativa Climática de México, ICM, y el Instituto de Recursos Mundiales de México, o WRI México. Y nuestro objetivo es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales. Además de estas tres instituciones que detonamos la iniciativa, esta comunidad crece y se fortalece por todas las personas y organizaciones que siguen las actividades que desarrollamos, ustedes que participan y todas nuestras instituciones aliadas. Para lograr estos objetivos, en la comunidad hemos identificado siete temas estratégicos o prioritarios a partir de escuchar las necesidades de los gobiernos subnacionales. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y en esta diapositiva pueden justo ver estos siete temas estratégicos que hemos identificado de las necesidades de los gobiernos subnacionales. El día de hoy, este seminario en particular está orientado a fortalecer el eje de adaptación y resiliencia. Este seminario es el número 51 desde que se lanzó la comunidad climática mexicana hace poco más de tres años. Todos los seminarios anteriores han sido grabados y pueden ser encontrados en nuestra página web. Así que si quieren acceder a cualquiera de estos seminarios porque no pudieron atender o porque tienen interés en alguno de estos temas, los invitamos a que vayan a nuestra página, que es comunidadclimaticamexicana.mx y también los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. En el chat pueden encontrar estos enlaces y pueden acceder a esta información. Y bueno, pues no quiero dejar de agradecer el apoyo también del programa de UK Pact en México, del gobierno británico, quienes son un aliado estratégico de la comunidad climática mexicana y quienes hacen posible que estemos llevando varias de estas actividades, incluyendo este seminario. Vamos a tener un espacio para las preguntas al final, entonces a todos les agradeceremos que si tienen algún comentario u observación lo pueden incluir en las herramientas que SUMO ofrece para esto. Y bueno, pues tengo el gusto de presentarles a las personas ponentes de esta sesión. Estamos muy emocionadas y emocionados por contar con toda esta experiencia y estas personas que van a estar compartiendo con nosotros el día de hoy. Primero tenemos a Koyani Adame, que es la fundadora del estudio de urbanismo, mujeres y ciudad en Latinoamérica. Ella es maestra en desarrollo urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile y es arquitecta por la Universidad Veracruzana en México. Este estudio de urbanismo, mujeres y ciudad en Latinoamérica, del cual Koyani es fundadora, es un estudio de proyectos e investigación de urbanismo y arquitectura con perspectiva climática y perspectiva de género. También Koyani fue coordinadora de desarrollo urbano en WRI México y se ha especializado en diferentes temas, incluyendo la planeación urbana, políticas públicas, diseño urbano y a lo largo de su experiencia, pues ha integrado una perspectiva climática de género y de inclusión social. Y sus líneas de investigación son principalmente el diseño, el análisis de proyectos y programas urbanos, habitacionales y de movilidad, así como el urbanismo género consciente, el diseño de metodologías e instrumentos cualitativos, la facilitación y el diseño de procesos participativos y el codiseño e innovación urbana. Muchas gracias a Koyani por acompañarnos. También tenemos a Gerardo González, quien es el director del componente para México del proyecto Global Cities Adapt de la Cooperación Técnica Alemana o GIZ, Gerardo es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en estudios urbanos por el Colegio de México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en temas de desarrollo sostenible en ciudades, planeación territorial y movilidad urbana sostenible, así como en la generación de agendas climáticas con énfasis en la justicia social. Desde 2019, TAMAR trabaja con la cooperación técnica alemana y junto con el gobierno federal, en particular con la CEDATU, ha implementado los proyectos de protección del clima en la política urbana de México y desarrollo sostenible de ciudades costeras. Actualmente, como director del componente de México para el proyecto de Cities Adapt, el cual busca fortalecer la adaptación al cambio climático en ciudades, ha impulsado distintos instrumentos, entre los cuales se encuentran la Ley General de Movilidad y la Seguridad Vial, el fortalecimiento del programa de mejoramiento urbano de la CEDATU, el Plan de Movilidad Activa de Tulum y la Reforma Urbana del Estado de Quintana Roo. Y bueno, pues también ha trabajado en la implementación de distintos proyectos barriales en espacio público como medidas de adaptación al cambio climático. Bienvenido, Gerardo, gracias por acompañarnos. También está con nosotros Yoselin Durán Murrieta, quien es directora de Conservación y Aprovechamiento de la Biodiversidad de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía del Gobierno del Estado de Campeche. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México como licenciada en Biología, también es maestra en Ciencias Biológicas por la misma UNAM y además tiene estudios de doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales en el Instituto de Ecología. Yoselin ha trabajado como docente desde la Licenciatura de Biología de la UNAM, así como en la elaboración de contenidos para la enseñanza de la ciencia a nivel secundaria y bachillerato para la SEP y la UNAM. También ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil dedicadas al cuidado de los recursos naturales y en gestión y manejo de recursos en el gobierno federal con la Semarnat y la Procuraduría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Y pues en la Dirección General también de la Alcaldía de Álvaro Único. Actualmente es la Directora de Política y Gobernanza Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente en Campeche. Y por último, pero no menos importante, tenemos también a Saúl Pereira, quien muchos de ustedes ya lo conocen. Él es el Gerente de Acción Climática de WRI y también forma parte del Secretariado Técnico de la Comunidad Climática Vigitana. Y bueno, pues agradecemos nuevamente la participación de todos, de nuestras y de nuestro ponente. Estamos seguros que con toda esta experiencia acumulada va a haber una gran discusión y estamos muy emocionados de escuchar de ustedes todas sus experiencias, sus enseñanzas aprendidas y los retos a los que se han enfrentado en este tema. Y bueno, pues esta sesión también llega en un momento muy interesante porque, bueno, pues todos hemos sido testigos de todas las afectaciones climáticas a las que se han enfrentado nuestras ciudades, especialmente en estos últimos años. Y cómo hemos pasado prácticamente en cuestión de vías de estaciones de sequía, eventos hidrometeorológicos muy severos, pasamos de la estación de sequía a inundaciones. Entonces, y vemos cómo las ciudades han sido afectadas por estos eventos hidrometeorológicos, afectados por el cambio climático. Además, la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, la SEDATU, justo acaba de publicar una norma oficial mexicana, la NOM 006 de DATU 2024 en materia de gestión integral de riesgos y de cambio climático. Entonces, bueno, este seminario llega en un momento muy interesante y estamos seguros que habrá interacciones bastante interesantes con todos los ponentes que nos acompañan el día de hoy. No quiero profundizar más en la materia porque sé que las personas que nos acompañan lo van a hacer. Y, bueno, yo soy Mónica Díaz, tendré el gusto de moderar esta sesión el día de hoy. Agradezco muchísimo el que nos acompañen. En este momento pueden ver los temas que vamos a abordar el día de hoy que son bastante interesantes y bastante relevantes, como lo mencionaba. Primero, Saúl nos va a dar un panorama general sobre la gestión del riesgo urbano ante el cambio climático. Después, a Collán y a Dame nos va a platicar sobre las estrategias de planificación urbana y su impacto en la resiliencia con esta visión en la que ella ha trabajado y con el enfoque de género. Y después, Gerardo González y Jocelyn Durán nos van a platicar sobre algunas experiencias y casos locales en los que han trabajado y que nos van a compartir el día de hoy. Al final, vamos a tener un espacio para atender las preguntas o las observaciones que nuestros y nuestras participantes quieran compartir y que quisieran alguna o alguno de nuestros ponentes pudiera profundizar. Entonces, les pedimos que en el momento en el que tengan alguna pregunta, se sientan con la libertad de incluirla en el, ya sea en el chat o en la herramienta de preguntas y respuestas que ofrece Zoom para este propósito. Pueden encontrar justo en la parte inferior de sus pantallas una opción que dice preguntas y respuestas o que dice Q&A. Entonces, en esta herramienta pueden incluir cualquiera de las preguntas que quieran hacerle a los ponentes y nosotros haremos el esfuerzo para agruparlas, resumirlas y que nuestros ponentes nos ayuden a resolverlas en el espacio que tenemos destinado al final de sus presentaciones. Y bueno, pues ahora doy espacio para que se inicie esta sesión cediéndole la palabra a Saúl para que pueda compartirnos sobre el panorama general del tema que vamos a abordar el día de hoy. Adelante, Saúl. Gracias, Mónica. Muy buenos días a todos, a todas. Una disculpa, estoy teniendo un problema con mi cámara, pero en algún momento tiene que aparecer. Pero bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos, a todas por conectarse esta mañana. Para nosotros es un gusto poder platicar de temas que son relevantes para las autoridades subnacionales y este tema de la gestión del riesgo urbano es algo que en diferentes momentos de la interacción con los gobiernos ha sido y ha salido recurrentemente. Entonces, pues nada, simplemente hacer referencia a este agradecimiento y yo, por supuesto, solo quisiera hacer una referencia como muy general en términos de lo que implica el riesgo urbano en un escenario de cambio climático desde esta perspectiva como mucho más general porque bueno, ya vieron que aquí tenemos tres expertos, expertas en el tema que seguramente profundizarán. Si me ayudan con la siguiente, podemos ver algo que seguramente han escuchado y que, pues bueno, no es que uno sea necesariamente catastrofista, pero es importante pensar que estamos viviendo en una situación donde el cambio climático ha exacerbado una serie de eventos y de problemáticas no solamente ambientales sino sociales y económicas. Si uno se pone a indagar un poquito en la información que está disponible para todo público, podemos identificar, por ejemplo, que ya en México se está viviendo un aumento de la temperatura de casi un grado centígrado, lo cual no es menor si pensamos cuando uno, por ejemplo, se enferma de fiebre y más bien se enferma de alguna infección y un grado centígrado siempre es como muy impactante cuando uno, por ejemplo, está enfermo. Entonces, si eso pasa en una persona, imagínense que pasa en un territorio donde los animales, la vida silvestre, pues está muy vinculada justamente a ello, ¿no? Pero además, no solamente estamos, digamos, aumentando de temperatura sino que además estamos padeciendo sequías a lo largo del territorio y bueno, no está por demás recalcar que justamente en el año pasado y lo que va de este, más de la mitad del territorio, o sea, casi tres cuartas partes del territorio ha presentado algún grado de sequía vinculado con obviamente efectos del cambio climático y en el caso particular de México, de la Ciudad de México que varios de nosotros andamos por acá, pues bueno, la capacidad de almacenaje y la precipitación ha bajado también considerablemente en los 40 años, ¿no? Y que además esta situación no es lo peor que nos ha pasado y que todavía podríamos estar, digamos, en un escenario menos favorable y esto es que en los próximos años podríamos seguir padeciendo esta disminución de temperatura hasta un 20%, y bueno, esto si lo sumamos con el aumento en el nivel del mar, vemos que el escenario efectivamente no es el óptimo y que es necesario poder avanzar en estrategias no solamente de mitigación, sino también de adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Entonces, bueno, simplemente un primer panorama de cómo estamos viviendo esta situación pero si lo vinculamos específicamente con lo que pasa en las ciudades es mucho más, digamos, alarmante en términos de la cantidad de población que estamos viviendo en las urbes, ¿no? A 2020, por ejemplo, el 79% de la población vivíamos o vivimos en ciudades y esto es un dato relevante ¿por qué? Porque el que las ciudades estén teniendo esta cantidad de personas en su territorio deriva básicamente en una demanda alta de bienes y servicios que vienen también directamente vinculados con el uso y aprovechamiento de recursos naturales. Entonces, lo que estamos haciendo es concentrar un montón de información, un montón de demanda en ciudades que, bueno, necesitan atender una serie de temas y de problemáticas vinculadas con cambio climático, con aspectos sociales, económicos, etcétera, ¿no? Y bueno, si pensamos que además no toda la gente que vive en ciudades estamos, digamos, en el mismo nivel de marginalidad o de vulnerabilidad, esto se acrecenta y se vuelve aún más grave, ¿no? ¿Por qué? Porque hay aspectos como la calidad en la construcción de las viviendas, en dónde está asentada la vivienda, si es cerca de un río o en una costa o en una barranca, o si los índices de educación, por ejemplo, de pobreza, son altos, todos esos elementos van juntando o aumentando la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y por supuesto se va haciendo, digamos, de manera desproporcionada no solamente el riesgo y el impacto, sino también la forma de atender esta problemática, ¿no? Entonces, si pensamos en temas de alienaje público también, es algo bien, bien relevante y lo hemos vivido últimamente en donde evidentemente hay mucha, las inundaciones nos están siendo parte de lo cotidiano en los últimos meses y pues bueno, no solamente a veces estamos como inundados sino que en otras ocasiones seguimos padeciendo la escasez justamente del agua potable, ¿no? Entonces, nuevamente, yo sé que las dos primeras láminas están siendo un tanto dramáticas en términos de cómo estamos viviendo las ciudades, pero no hay que perder la vista de la realidad que efectivamente estamos teniendo, ¿no? Sin embargo, si me ayudan con la siguiente, lo que también hemos visto es que parte de la problemática que ahorita estábamos tratando de identificar es que hay una serie de retos que tienen que enfrentarse y aquí solamente enlistamos cuatro porque estoy seguro que nuestros panelistas podrán profundizar más en ellos o en algunos otros, pero no hay que perder de vista que las ciudades nos alimentamos de recursos ecosistémicos, servicios ecosistémicos y si desde la ciudad no valoramos o valorizamos, más bien valoramos estos servicios, se nos vuelve un tanto ajeno que efectivamente podamos hacer algo para, por ejemplo, mantener los cuerpos de agua, para, por ejemplo, mantener las masas forestales, no estar necesariamente desperdiciando recursos o desechando nuestros residuos en lugares donde no son apropiados y prácticamente a eso nos referimos con el primer punto, ¿no? No es falta de valorización económica necesariamente sino es la falta de lo ajeno, más bien, es a causa de lo ajeno que de repente tenemos desde la ciudad hacia de dónde vienen los bienes y servicios de los que nos alimentamos o de los que nos satisfacemos. El otro es la falta de integración de la ciudad con el entorno natural. Al final de cuentas no hay que perder de vista que las ciudades están inmersas en ecosistemas amplios y estos ecosistemas pues al final son parte de un sistema mucho mayor y más amplio en donde las interacciones entre los componentes físicos, biofísicos, ambientales, naturales, humanos, etcétera, son una parte esencial de cómo se puede atender una problemática climática, ¿no? Entonces es importante no perder de vista que es fundamental poder desarrollar infraestructura verde y azul para que justamente esta integración de la ciudad con el entorno sea lo más digamos fácil o simple o provechosa posible. El otro es que lo que les platicaba hace un momento, ¿no? No hay que perder de vista también que las necesidades de las ciudades están basadas en una satisfacción digamos inmediata por parte de los recursos, por parte de los entornos naturales de las ciudades y que hay que pensar en el consumo y tal vez en la regeneración de estos de estos residuos, ¿no? Perdón, de estos insumos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los residuos es importante, ya lo mencionábamos ahorita, ¿por qué? Porque aunque se generan en la ciudad muchas veces van a terminar en lugares mucho más tal vez rurales o naturales y esto siempre genera problemáticas porque nuevamente como lo ven en la imagen de la derecha es un ecosistema, es donde hay una serie de ciclos en donde claramente lo que se desecha puede regresar de diferentes formas y bueno, el último punto sin quererme robar más del tiempo de los panelistas es la falta de cumplimiento de la normatividad, es decir, tenemos leyes, reglamentos, acuerdos que están por ahí y que no necesariamente se cumplen o se cumplen a cabalidad, digamos, y esto por supuesto es parte del gran problema que estamos viviendo porque en muchas ocasiones no es que no haya normatividad o leyes sino que en muchas ocasiones el tema es que no hay cumplimiento o vigilancia de las mismas, ¿no? Y bueno, finalmente pensar y en este me voy a ir un poquito más rápido pensando en que más allá de la problemática que pueda ser un tanto ajena para algunos de nosotros no hay que perder de vista justo que las olas de calor todo lo vinculado con la salud las inundaciones y la gestión del agua son temas que en las ciudades vamos viviendo y que tener actividades y acciones políticas vinculadas a reducir por supuesto las ondas de calor por supuesto las enfermedades vinculadas con vectores como en el caso del mosquito y el dengue etcétera son temas que son importantes y no solamente son o de salud pública o de medio ambiente o de gobierno o de un gobierno estatal o municipal o federal sino es un tema que se tiene que ir atendiendo de manera integral y para eso pues bueno este tipo de actividades en donde podamos identificar de manera nuevamente integral la problemática nos permitirá conocer e identificar de mejor forma las soluciones que se pueden tener a este tipo de cosas por ejemplo el tema de los costos de salud que generalmente la salud y el cambio climático no es algo que se vea tan específico es relevante porque es obviamente pensado en la salud de la población pero también en los costos asociados que tiene el atender estas problemáticas vinculadas por ejemplo con enfermedades o todo el tema vinculado con las ciudades costeras lo vivimos hace algunos meses en Acapulco con Otis y todo lo que ha propiciado este fenómeno y bueno lo que también recientemente estamos viviendo ahorita en una comunidad en un municipio del Estado de México Ciudad de México que es Chalco en donde bueno no solamente hay una inundación sino que además hay una serie de factores urbanos como el tema de la basura de los residuos que están exacerbando esta problemática entonces bueno sin más preámbulo creo que podemos pasar a conocer un poco las experiencias las buenas prácticas que hemos tenido y antes de pasar a eso simplemente mencionar que tal vez mi primera intervención es bastante catastrófica pero es importante pensar que también hay cosas que hemos venido avanzando y recientemente salió esta norma publicada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en donde regula los asentamientos irregulares y vulnerables al cambio climático aquí si me ayudan pueden poner la liga en el chat pero básicamente es un instrumento interesante porque no solamente es un o sea busca clasificar y delimitar las áreas en donde no puede haber asentamientos humanos porque están en algún riesgo hidrometeorológico geológico o geológico vinculado con cambio climático y te define que es una zona de riesgo lo cual al parecer uno pensaría que es algo como ya pasado ya asumido y no necesariamente ha sido así por lo que es necesario tener esta norma y esos lineamientos para delimitar las áreas en donde no se pueden hacer ese tipo de construcciones es importante no solamente a nivel federal digamos para pensar en los ordenamientos nacionales o federales sino también para pensar en ordenamientos locales que necesitan estarse vinculando con este tipo de normatividad entonces van avances y hacia allá justamente vamos y queremos resaltarlos en estos siguientes minutos aquí me detengo Moni muchas gracias y cualquier cosa estamos a la orden muchas gracias Saúl y gracias por compartirnos estos retos a los que se enfrentan actualmente en las ciudades y que bueno pues viendo el tema de las proyecciones climáticas sabemos que estos eventos extremos no nada más van a ser cada vez más frecuentes sino que van a ser más intensos entonces creo que es muy relevante tomar en cuenta esta información y aprender de las experiencias que ya están en camino y de lo que nos van a compartir los ponentes el día de hoy muchísimas gracias entonces bueno pues ahora me gustaría cederle el micrófono para continuar con nuestras personas expertas que nos acompañan el día de hoy me gustaría cederle y darle el uso de la palabra a Koyani quien desde su experiencia nos va a compartir algunas estrategias de planificación urbana y el impacto de estas estrategias en la resiliencia con enfoque de género muchas gracias a Koyani adelante hola muchas gracias voy a compartir mi pantalla me dicen por favor si todo ok si se ve bien si la vemos solo no está en modo de presentación pero bueno creo que la vas a creo que ajá un segundito ya está perfecto ya está en modo presentación perfecto muchas gracias bueno pues primero agradecer al seminario a la comunidad climática mexicana por la invitación al estudio urbanismo mujeres y ciudades en latinoamérica que vengo representando hoy somos cuatro fundadoras y pues es un estudio que está aportando al debate tanto en la investigación como en los proyectos urbanos y arquitectónicos con enfoque climático y de género bueno quisiera comenzar mi intervención con esta imagen que como comentó ya Saúl Chalco lleva inundado bajo aguas negras casi un mes ¿no? pues esto nos debería saltar a todos ¿no? a todos los tomadores de decisión a todos los planificadores y diseñadores urbanos ¿no? y bueno esta imagen por un lado pues nos visibiliza el nexo territorio género y clima ¿no? nos permite entender que los efectos del cambio climático tienen impactos diferenciados en mujeres en hombres y en los territorios que se habitan ¿no? también nos evidencia y nos visibiliza la necesidad de replantearnos el modelo de desarrollo urbano de gestión hídrica de ocupación del suelo ¿no? que tenemos y que hemos implementado bueno la teoría de la ecología política de la ecología crítica feminista nos plantea que hay que necesidad hay que estudiar justo los impactos y los efectos del cambio climático a nivel situado y de forma diferenciada ¿no? porque justo el género es un factor que determina el acceso a los recursos entonces en este sentido se habla también que las mujeres están más expuestas a los impactos locales del cambio climático por el género impuesto ¿no? que es la división sexual del trabajo como ustedes saben en México y en Latinoamérica en la mayoría del mundo las mujeres son las encargadas de estos trabajos de cuidados que son no remunerados y son es una actividad impuesta ¿no? justo por este rol de género esto en casos de algún evento de algún desastre pues se aumenta ¿no? se exacerba y por otro lado también las mujeres por esta imposición del género viven distintas desigualdades territoriales ¿no? habitan normalmente las periferias urbanas zonas de asentamientos irregulares trabajan la mayoría bueno trabajo informal lo que las pues sí las obliga a estar más en la calle estar expuestas porque su trabajo son pues vendedoras ambulantes o tienen algún puesto entonces todas estas esta inundación pues no les permite seguir teniendo su ingreso ¿no? o sea su autonomía económica y su dependencia económica por otro lado también esta imagen de Chalco nos permite entender que los impactos climáticos tienen pues están situados justo en territorios pues desiguales ¿no? en Latinoamérica en Chalco y aquí quisiera hablar que es la importante compartirles la importancia de hablar de los impactos locales del cambio climático justo de forma situada y territorial ¿no? y desde una justicia de género para no aumentar estas desigualdades en ciertos grupos de mujeres ¿no? que más adelante vamos a hablar porque hablamos de mujeres y no mujer entonces el modelo de desarrollo socioeconómico de países como el nuestro pues tiene brechas de desigualdad y territorial altísimas ¿no? vemos que en las periferias urbanas pues no hay acceso a equipamiento y facilitadores urbanos adecuados entonces las mujeres tienen que trasladarse a otras zonas entonces otra vez en casos de inundación o desastre pues les limita su independencia y autonomía económica ¿no? Nosotras en el estudio retomamos el enfoque de vulnerabilidad socioterritorial que es un concepto que para nosotras nos permite aterrizar todo esto y entender pues el impacto diferenciado y de forma situada ¿no? y este este enfoque de vulnerabilidad socioterritorial nos permite también entender cómo los modelos de desarrollo urbano están estrechamente relacionados con la construcción del riesgo ¿no? con cómo atentemos los riesgos y con la distribución de poder o sea poder, recursos y la situación de las mujeres en el territorio entonces como les hablaba un poquito de la imagen de Chalco pues las mujeres ciertos grupos de mujeres ¿no? que habitan en estos espacios con estas características territoriales pues se ven orilladas a dejar sus actividades económicas ¿no? lo que tiene repercusiones pues a nivel ciudad entonces es necesario plantear nuevos modelos de desarrollo que busquen tanto medidas de prevención del riesgo que incorporen una gestión con enfoque de género para no aumentar esta vulnerabilidad socioterritorial en pues contextos como con alta brecha desigualdad social ¿no? también hay un enfoque o un concepto que nos permite ir aterrizando más toda esta teoría a la práctica y nosotros también desde el estudio retomamos este concepto que es adaptación basada en ecosistemas AVE o también adaptación basada en comunidades pero desde una perspectiva de justicia climática e interseccional y bueno un poquito porque nos parece que esta perspectiva es adecuada para entender esta vulnerabilidad socioterritorial de los grupos ante cualquier impacto es porque pues nos permite justo entender estos vínculos ¿no? estos nexos esta interrelación género territorio ciudad y actualmente hay tres debates en torno a esta a esta perspectiva que dice que ante algún evento de cambio climático se posiciona a las mujeres como víctimas por un lado ¿no? o sea solamente se habla del pues qué pasa con las mujeres pero sin entender pues toda la cadena de consecuencias y por otro lado la representación ¿no? que dice bueno ya cada vez más hay más mujeres que están representadas que tienen poder en la toma de decisión pero sin embargo se les sigue excluyendo de la toma de pues sí de decisiones en puestos más altos de toma de decisión que puedan tener incidencia en algún plan o proponer algunas medidas específicas ¿no? por otro lado también se posicionan las mujeres como agentes de cambio ¿no? es decir que las mujeres por justo pues esta división sexual del trabajo en la que están más en los territorios entonces conocen más lo que pasa en sus entornos urbanos en sus barrios ¿no? tienen este conocimiento situado que se llama deberían ser las primeras como son las primeras en reaccionar porque tienen este conocimiento deberían ser las que lideren pues estos procesos de gestión prevención etcétera ¿no? y sin pero sin embargo hay un tercer debate que es el que creemos que deberíamos todos pues acoger que es el debate de la interseccionalidad y la justicia climática que señala que hay que reconocer que las mujeres pueden estar en distintas posiciones ¿no? es decir hay que reconocer que sí algunas son víctimas justo como vemos las mujeres en Chalco pero por qué condición qué condicionantes están generando que estas sean víctimas ¿no? y por otro lado también como mujeres como agentes de cambio es decir no quedarnos solamente en una ¿no? no ser como dicotómico sino y entonces al reconocer estas dos estas dos situaciones de las mujeres nos permite entender también todas las otras variables o desigualdades que atraviesan las mujeres ¿no? que es justo el concepto de interseccionalidad entonces además del género se cruzan otras variables que las posicionan o no en un contexto de desigualdad o no como la edad el ingreso socioeconómico el lugar donde habitan ¿no? o sea periferia centro etcétera si tienen alguna discapacidad etcétera y justicia climática porque justo se reconoce que hay un impacto pero se busca mediante alguna acción o sea una estrategia de planificación una normativa una medida más a corto plazo un piloto redistribuir o sea al reconocer se redistribuye justo esta desigualdad y se atiende mediante una medida específica ¿no? que eso sería la justicia climática y bueno para realizar un proyecto un proceso de atención al cambio climático con esta perspectiva ahí se reconocen ciertos ciertos pasos voy a mencionar brevemente uno que nosotras es el que retomamos de adaptación basada en ecosistemas pero sensible al género ¿no? entonces hay tres pasos importantes básicos o constitutivos de un proceso ¿no? primero es justo esto como les decía de la justicia climática o sea reconocer que hay diferencias entre los impactos ¿no? y se necesitan pues medidas adaptaciones distintas ¿no? entonces es desde el ciclo de todo el proyecto planear la planeación con las personas que habitan esos territorios y cómo están pues viviendo y sufriendo estos impactos ¿no? y estos procesos estos diagnósticos situados con las personas que están pues viviéndolo nos van a permitir diseñar medidas pues pertinentes ¿no? a la situación o las situaciones que se estén generando el segundo punto sería buscar espacios donde la comunidad pueda participar de forma pues más equitativa ¿no? es decir definir pues lugares donde se van a hacer los talleres el horario de los talleres las metodologías que se diseñen ¿no? o sea cuidar que siempre sean pues género responsivas ¿no? y este proceso también de planificación de la metodología más específica pues va a permitir que los resultados medidas sean pues pertinentes ¿no? y después pues como tercer punto sería pues asegurar por un lado que se diseñen pues mecanismos justo para garantizar el financiamiento y la evaluación y el monitoreo de estas medidas ¿no? y que se inserten en procesos de gobernanza para que haya continuidad y sostenibilidad de las medidas que se estén proponiendo y al respecto de la gobernanza aquí quisiera también plantear que pues es muy importante que estas medidas justo estén insertas ¿no? en estos marcos normativos en esta gobernanza urbana para garantizar pues eso ¿no? la sostenibilidad que sean vinculantes ¿no? es decir un proceso de adaptación basada en ecosistemas sensible al género tiene que insertarse en un marco ¿no? y bueno para tal pues hay que revisar cómo es la normativa de cada municipio ¿no? y ver si ya se está considerando y cómo se está considerando sino hacer un pues un replanteamiento y una adecuación de esta normativa ¿no? también algo que nos parece interesante que estamos pues apenas explorando estudiando en el estudio es también cómo las dependencias pues están adaptando estos cambios desde un cambio de toda la organización la arquitectura de cómo piensan o cómo se piensa una oficina que tiene que atender los riesgos ¿no? los impactos a nivel ciudad ¿no? nos parece muy interesante dos buenas prácticas que son las oficinas de calor urbano actualmente hay siete lideradas por mujeres en todo el mundo que justo están atendiendo pues estos casos de temperatura extrema ¿no? entonces hace unos años pues yo creo que no nos imaginábamos que teníamos que tener una oficina específica de calor urbano ¿no? y otra buena práctica que nos parece que ha incorporado justo estas medidas con enfoque adaptado en ecosistemas y enfoque de género son ciertas iniciativas que ha liderado la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México hace tiempo hubo un programa muy interesante un programa piloto que era la Escuela de Resiliencia Urbana para Mujeres ¿no? que uno de sus componentes era el fortalecimiento de capacidades y la construcción de resiliencia comunitaria para mujeres que habitan pues igual asentamientos irregulares que tenían pues muchísimos problemas de deslaves ¿no? entonces se hizo un fortalecimiento para definir qué problemas había detectar qué problemas había en sus viviendas y hacer talleres de ecodiseño para la mejora ¿no? Bueno ahora un poquito pasando cómo llevar a la práctica ¿no? ya vimos un poco conceptualización ciertos enfoques ahora cómo los municipios los tomadores de decisión los planificadores los diseñadores urbanos podemos llevar a la práctica pues ciertas estrategias ¿no? en distintos sectores y cómo estas medidas que diseñemos atienden o no o sea reducen brechas o aumentan brechas ¿no? entonces brevemente voy a mencionar algunas que estamos identificando por ejemplo en el sector de infraestructura y equipamiento pues justo es necesario atender el efecto de isla de calor que ya está presente en todas las ciudades y entonces cómo lo están haciendo muchas ciudades mediante adaptar justo edificios ¿no? por ejemplo una red de bibliotecas puede ser una red de refugios climáticos ¿cómo se incorpora ahí el género? por ejemplo es ¿qué incorporas o qué adaptas o qué revisas que tenga este equipamiento? por ejemplo tiene lactarios para mujeres trabajadoras del hogar que no pueden llegar a sus casas entonces requieren en ese momento utilizar ese servicio entonces adapta cierto lactario cierto baño muchas veces los edificios los edificios públicos o las oficinas tienen baños pero pues están diseñados o está pues de forma muy pues mal que no son accesibles al público y luego están cerrados cobran o los baños que están en los parques pues muchas veces los horarios no son compatibles justo con los horarios o el uso del tiempo de las mujeres ¿no? entonces estas medidas justo pues a qué brecha atienden ¿no? a la accesibilidad al espacio público a la mejor distribución de las tareas de cuidado también bueno a condicionar justo pues las vialidades equipamientos específicos para trabajos de cuidados también hemos visto muchas iniciativas como son los sistemas distritales del cuidado bueno en transporte de vialidad pues justo ¿no? ante eventos por ejemplo como los de Chalco en los que pues las combis las rutas el transporte público no puede pasar pues que diseñar rutas alternas ¿no? también los parabuses o los paraderos de transporte público empezar a plantearlos como refugios climáticos ¿no? adaptarlos y bueno todo el tema de cambiar los pavimentos para que sean permeables en vivienda pues sí entender como dónde están las fallas qué se puede hacer ¿no? en las existentes y en las nuevas pues plantear todos estos este enfoque de vivienda adecuada de ONU pero con esta perspectiva de género también impulsar pues un desarrollo más denso resiliente inclusivo en espacios públicos pues definitivamente estructuras de sombra ¿no? necesitamos sombra urbana ya sea mediante justo una estructura más de diseño o mediante una red de reforestación urbana bosques urbanos infraestructura verde soluciones basadas en la naturaleza también vemos muchas iniciativas de plazas públicas espacios públicos que son pensados para que sean inundables entonces ahí pues apoya ¿no? ante cualquier evento de lluvias extremas no sé cómo voy de tiempo pero no voy a pasar a la que sigue no voy a leer toda y bueno gracias a Coyani te quedan todavía un par de minutitos ah perfecto porque me quedan creo que unas diapositivas y bueno en gestión y abastecimiento del agua y de residuos ¿no? o sea la necesidad urgente pues sí de adaptar nuestras infraestructuras grises a que sean infraestructuras verdes vidas ¿no? todo este tema de pues la necesidad del tratamiento retención y filtración del agua mediante soluciones basadas en la naturaleza que son también tal vez medidas más a largo plazo a mediano pero también a corto plazo por ejemplo pues sí o sea sanear todas nuestras tragatormentas alcantarillas ¿no? ver qué está pasando con los residuos con los basureros al aire libre distritos hídricos que son propuestas pues muy interesantes más a nivel local tal vez más a nivel manzana ¿no? para entender qué se puede qué se puede ir haciendo de acuerdo justo que esto es algo que nos que nos invita a la perspectiva de la justicia climática todas estas acciones pueden parecer muy genéricas ¿no? entonces hay que adaptarlas a cada contexto local y justo por eso además de hablar de riesgo siempre hay que hablar a quién hay que hablar y entender a quién le está afectando este riesgo ¿no? por eso en la época de interseccionalidad ¿a qué tipo de mujeres? ¿con qué condiciones? ¿con qué características? ¿en qué tipo de territorios habitan? etcétera ¿no? y bueno también las capacidades adaptativas y las capacidades que tengan cada municipio ¿no? y bueno ya nada más por último quisiera presentar algunos ejemplos de estrategias y medidas urbanas que estamos analizando desde el estudio que nos parecen que justo pues incorporan como este nexo ¿no? género diseño y y adaptación basada en ecosistemas ¿no? y que están atendiendo pues los principales riesgos que vemos en casi todas las ciudades ¿no? de Latinoamérica al menos con un clima muy similar que son pues el calor extremo las inundaciones las sequías y la disponibilidad de agua ¿no? en este caso es el de la jardín de sombras que es una iniciativa un proyecto que realizó la oficina de resiliencia urbana para el programa de mejoramiento urbano de la sedatu principalmente el objetivo era atender las inundaciones en esa zona de Cabo San Lucas en Baja California y reducir o sea atender el riesgo de inundaciones que ya era muy presente muy visible y muy consecuente ¿no? y ya de forma histórica como también en Chalco no es que sea una única ocasión es que es histórico o sea casi cada año se repite simplemente cada vez va a ser más preocupante entonces la oficina diseñó este equipamiento lo ubicó en una manzana central en la que las personas pudieran acceder más fácilmente justo para reducir esta brecha que no había equipamiento cultural ni deportivo en esta esta colonia de Cabo San Lucas ¿no? entonces por un lado este diseño justo atiende el riesgo y también atiende esta brecha de desigualdad que es mucho mayor para las mujeres que habitaban estas zonas ¿no? entonces se le llama jardín de sombras porque justo es esta estructura que pues permite distintos usos dependiendo las necesidades que tenga la comunidad ¿no? es un espacio así abierto entonces puede ser de repente algún mercadito o si se necesita tener alguna reunión o alguna actividad deportiva lúdica etcétera ¿no? pero aquí también nos parece clave discutir por qué una cancha ¿no? entonces también son como acciones que pues hay que ir como cuestionando ¿no? o sea se reconoce que hay elementos propositivos acciones adecuadas pero también pues acciones que no no fueron las más las más pertinentes ¿no? justo para un clima como este ¿no? por ejemplo una cancha o sea que requiere pues todo el tema del riego después una cancha ¿quién la usa? ¿no? pues los hombres principalmente entonces las mujeres que pues qué equipamiento están usando ¿no? entonces también esto es una invitación a replantear cómo debe ser un equipamiento deportivo y para quién ¿no? ahí tal vez en el proceso participativo no se consideró también como pues sí estas necesidades de adolescentes de infancias ¿no? para tal vez proponer otro tipo equipamiento deportivo también gracias gracias si pudiéramos cerrar en un minuto para poder dar espacio a las otras presentaciones gracias claro que sí claro que sí cierro con esta nada más bueno que es otro ejemplo que nos parece pues clave que es lo que les comentaba de las oficinas de calor que se están abriendo en distintas ciudades del mundo actualmente hay siete oficinas lideradas por mujeres y una de ellas es en Sierra Leona en África que había un mercado para mujeres y no tenía un techo ¿no? una estructura de sombra entonces la jefa de la oficina de calor decidió bueno con base a una serie de diagnósticos pues se empezó un programa piloto de estructuras de sombra ¿no? que como ven en esta imagen es pues una estructura muy sencilla pero todo lo que implica esta acción ¿no? o esta medida justo que resulta de un diagnóstico pues considerando las necesidades específicas de las mujeres trabajadoras de este mercado ¿no? que en las evaluaciones que se han hecho de este programa se identifica que pues sí ha habido un impacto en la autonomía económica en el uso del tiempo de las mujeres ¿no? entonces bueno con esto quisiera cerrar justo para invitarlos que hay medidas que las medidas por sí no son género transformativas o género responsivas ¿no? o sea hay que entender todo el proceso planificación diseño implementación evaluación y como también invitarles así a pensar en la normativa urbana en los marcos pero también en empezar al mediano y al corto plazo con este tipo de programas piloto que nos permite cambiar la realidad específica de ciertas mujeres que están más vulnerables a estos a estos impactos por las condiciones en las que habitan viven o trabajan los territorios entonces me quedaría por ahí y muchísimas gracias a la invitación y seguimos discutiendo muchísimas gracias a Koyani por compartir estos datos que pueden ser muy impactantes y tal vez difíciles de digerir pero bueno toda esta información de cómo el cambio climático afecta de forma diferenciada pues como nos lo dijiste ¿no? es muy necesario para el diseño y la implementación de programas de políticas y de proyectos que puedan justo atender el tema de adaptación basada en ecosistemas y en comunidades y como estos ejemplos que nos presentaste pues bueno es una evidencia de las brechas pero también la forma de atender esta pues la perspectiva de género en los diferentes programas muchísimas gracias por todos los elementos que nos compartiste y bueno pues ahora me gustaría presentar a Gerardo González quien nos va a compartir sobre los proyectos en los que trabajan en CityAdapt y nos va a compartir de su experiencia muchísimas gracias Gerardo adelante ¿qué tal? muy buenos días muchísimas gracias Mónica pues primero que nada pues agradecer a la comunidad climática mexicana y a WRI por esta invitación la verdad es que nos da muchísimo gusto que estemos en estos seminarios participando para compartir nuestras experiencias y también al mismo tiempo agradecer a todas las personas que están conectadas y que se están dando tiempo para este evento pues bueno sin más yo quisiera antes de comenzar con una presentación preparada quisiera compartirles un video como una especie de una probadita de lo que estamos haciendo para que empecemos con un poco a engancharnos con estos temas que tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Acoyeri creo que el tema de perspectiva de género trabajar en comunidad trabajar desde el barrio pero también desde un tema de mecanismos de gobernanza creo que es algo pues ya ni siquiera es como fundamental es algo que ya es la base para las nuevas políticas sustentables y para los nuevos gobiernos de hoy en adelante entonces pues les voy a presentar este un pequeño video voy a compartir mi pantalla y creo que ya está compartiendo ¿verdad? entonces 3, 2, 1 ahí va 3, 2, 1 Sembrando Ciudades es un proyecto que busca impulsar comunidades resilientes ante el cambio climático a través de la implementación de proyectos demostrativos mediante soluciones basadas en la naturaleza y procesos participativos que promuevan la adaptación al cambio climático es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Agrario-Territorial Urbano SEDATU el Gobierno Municipal de San Mateo del Mar COMEX por un México bien hecho la cooperación técnica alemana GIZ México y la Iniciativa Climática Internacional en coordinación de la Organización de la Sociedad Civil Colectivo Tomate Ligado al mar y todo lo que habita en él San Mateo del Mar habitado por la etnia ICOTS ha creado una cosmovisión única y especial que le ha permitido encontrar diversas soluciones a los problemas medioambientales que afectan la zona El pueblo en la cosmovisión ICOTS hay una relación intrínseca entre lo que es el ser humano y la naturaleza Para los ICOTS es sagrado todo lo que nos rodea toda la naturaleza que nos rodea Ante esta situación y siguiendo los principios de sustentabilidad de la comunidad llevamos a cabo una estrategia basada en la implementación de espacios de sombra y la revegetación de diversas especies tropicales como la palma abanico la cola de zorro entre otras las cuales se complementaron con las prácticas tradicionales de la población como las camas de cultivo de plantas medicinales La gente viene a pedirla quiere conocer y por ejemplo yo doy talleres los niños en la preparatoria en la preparatoria los niños quieren saber cuál es la hierba y dónde lo traigo si quieren ellos ya puede para que no se termine ese saber para que no se termine ese trabajo pues El apoyo directo de un gran número de actoras e instituciones comunitarias como las regidoras y regidores de San Mateo del Mar el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Casa de la Mujer Indígena nos permitió conocer y poner en práctica el principio de perspectiva de género como un punto de partida de la acción climática en la implementación de los dispositivos del proyecto La participación de la comunidad la participación de los ciudadanos la participación de las autoridades que han estado ahí ha hecho como una fusión y nosotros seguiremos haciendo esa actividad es parte de nuestro dinamismo comunitario ser colectivo y compartir los saberes los conocimientos Durante las semanas de trabajo se implementó un jardín y un área de descanso junto a un espacio de usos múltiples con la finalidad de reducir el efecto de calor así como una cama de plantas medicinales Aunado a lo anterior llevamos a cabo otras actividades para incentivar el diálogo sobre el reconocimiento de riesgos medioambientales y el cuidado del medioambiente como la impartición de siete talleres y una actividad itinerante los cuales obtuvieron gran respuesta gracias a la participación activa y constante de las infancias Es importante orientar a los niños jóvenes porque nos prepara nos orienta a mejorar o tratar de buscar alternativas ante cualquier desastre natural Si hablamos de riesgo creo que nuestra comunidad está al margen porque estamos rodeados de mares y lagunas entonces nos han dicho que no estamos en condiciones de estar acá pero pues nosotros mismos dentro de nuestra cosmovisión la naturaleza nos ha dado todo Asimismo dimos vida a tres murales y una pinta en piso de la mano de cuatro artistas nacionales quienes lograron transformar las historias de la comunidad en espectaculares obras La comunidad de San Mateo del Mar hace frente al presente y futuro al retomar sus ricas tradiciones y velar por la preservación de su entorno Bueno, pues justo quería como comenzar con esta introducción con este video y que retoma muchas de las cosas que ya nos platicaba Akoyane entonces ahora les voy a proyectar una pequeña presentación pues para ir un poco más de manera técnica ¿no? qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos dar vida a este tipo de proyectos de acciones ya en territorio Entonces voy a compartir mi pantallita creo que está este lado ahora creo que están viendo al revés ¿verdad? Sí, todavía no la podemos Ah, listo ya se ve en modo presentación Ok, perfecto Bueno, pues este primero pues presentarme yo soy Gerardo González yo soy el director de componente del proyecto Global Cities Lab para México y bueno pues nosotros pues vamos a presentar ahorita o en este caso yo voy a participar el caso de Mérida y Yucatán de donde hemos estado trabajando ¿no? Básicamente es lo que vamos a ver una introducción Mérida en la zona de estudio la metodología los procesos y resultados y algunas recomendaciones también para compartir en este en este foro Básicamente nada más para contextualizar el proyecto Cities Lab es un proyecto global que trabaja en Alemania y en Sudáfrica y pues obviamente aquí en México en México estamos trabajando en la ciudad de Mérida y Yucatán y en Sudáfrica en la ciudad de Umblatus es un proyecto que busca fortalecer la adaptación al cambio climático en ciudades y aquí en México estamos trabajando directamente con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano la CEDATU y con el municipio de Yucatán en particular con NELINPLAN y con la Unidad de Desarrollo Sustentable este proyecto bueno además de tener esta implementación pues también busca tener ciudades mentoras donde también compartir esas experiencias peer-to-peer y también tener ciudades de transferencia pues llena una base en una fase un poco más avanzada del proyecto ¿cuál es un poco la metodología que sigue este proyecto de Cities Adapt? pues básicamente es el proyecto el fortalecimiento de capacidades en torno a estos conceptos implementar medios de adaptación al cambio climático bajo este principio de soluciones basadas en naturaleza promover las redes y los intercambios generar fuerzas participativos y sobre todo trabajar en barrios vulnerables de ciudades medios esto es algo digamos que son los ingredientes que nosotros queremos llevar todas estas acciones desde digamos actividades con la comunidad en los barrios como ahorita acabamos de verlo pero esto no se puede replicar si no tenemos un escalamiento y un escalamiento me refiero como al tema de política pública entonces yo les voy a compartir un poquito cuál ha sido la experiencia de Mérida en ese sentido pues para ir un poco ya en materia nosotros hemos estado trabajando en Mérida como ya lo he dicho en el barrio o en la colonia de Planda y a la sur que está ubicada justamente al sur de la ciudad y esto tiene que ver con la periferia urbana y la reserva costal es un territorio bastante pues digamos o sea especial pero tampoco es algo que no conozcamos como de las realidades de México pero es algo que es muy importante porque justamente queda entre la ciudad y una área natural protegida bueno un poco para entrar un poco en contexto la urbanización en Mérida como ustedes pueden ver pues bueno hemos tenido como un crecimiento sobre todo aquí es para digamos dar cuenta de este polígono verde que es la reserva costal en esta reserva pues se ha venido ha venido decreciendo por el proceso de urbanización y justamente la parte que está marcada en rojo es la colonia Planda y Alasur esta colonia pues como muchas colonias y muchas de la realidad de México pues comenzó con un asamento de 21 formal y con el tiempo pues ha venido regularizando pues digamos este tipo de viviendas y de y digamos de las comunidades que han estado aquí habitando ¿no? Sin embargo pues esto ha tenido como estos efectos negativos en que se ha ido comiendo el polígono y a partir de ahí pues y con la oportunidad de la actualización del plan municipal de desarrollo urbano pues el proyecto City Sada pues ha tenido como una digamos un área de oportunidad para nuestra colaboración en donde justamente hemos tomado este polígono de la colonia para analizar no solamente pues lo que está pasando digamos este es un diagnóstico que debemos de tener pero sí para establecer unos criterios para generar en el futuro un plan parcial y en donde ya podamos tener justamente este modelo de urbanización más sostenible en donde se integren ya criterios climáticos ambientales y sociales ¿no? Y esto ya digamos vamos un poco avanzando con justo lo que comentaba en la ponencia anterior de cómo ir como integrando desde el diagnóstico pero también desde estas oportunidades de los barrios informales que digamos aquí en el momento se tienen que regularizar y es ahí donde podemos integrar ciertos criterios que nos pueden llevar a combatir efectos del cambio climático como ustedes pueden ver pues es la colonia de planta de azul pues también está inmersa en diferentes comisarías como lo llaman allá en el municipio y estas al mismo tiempo están dentro de la reserva ¿no? Entonces también es otra digamos otra más que allá la cosmovisión porque también hay población indígena pero también es una forma de habitar distinta que está muy relacionada con el medio ambiente ¿no? Entonces esto también lo veíamos un poco en el video en el caso de San Martín del Mar en Oaxaca como son comunidades indígenas que ya tienen muy internalizado cómo es la convivencia con el clima y con el medio ambiente ¿no? A ver un poco para dar unas cifras pues este la extensión territorial es de 1.197 hectáreas de la reserva de esta zona de transición de Prandella Sur los usos de suelo que existen son habitacional aunque hay otros que pues también los comercios que hay que ir un poco pues asentando sobre un plan parcial ¿no? Digamos que es una zona de bajo nivel de consolidación hay una infraestructura ciclista justo que viene desde el centro de la ciudad hasta esta colonia pues hay una carencia de espacio público también y una vulnerabilidad del acuífero y suelo cárstico por las actividades antropogénicas ¿no? También una cosa importante que a mí me gusta enfatizar es el suelo cárstico que existe en Mérida ¿no? prácticamente la ciudad está sobre una caverna ¿no? y entonces sobre roca entonces el tema de la infiltración del agua o el tema de las inundaciones el tema de la gestión del agua en general es pues es un tema que se tiene que atender y que justamente estas son digamos las características territoriales de la ciudad evidentemente pues ahí se tienen que establecer pues ciertas medidas específicas ¿no? Por un lado podemos ver justamente los usos de suelo como se han intensificado del año 1999 al 2023 ¿no? como se ha visto un poco la mancha de color roja ¿no? donde ya hay como un crecimiento y también los aumentos de temperatura ¿no? te decimos por ejemplo pues si el tema de movilidad ¿no? a lo mejor el tema de mitigación de reducir casos de efecto invernadero pero justamente en el término de adaptación el crecimiento de la ciudad el hecho de construir casas edificios cualquier construcción pues afecta digamos de manera directa la temperatura ¿no? y esto al mismo tiempo pues se va a ir volviendo un problema pues de salud pública un problema también urbano un problema de muchas indones ¿no? es un poco pues el contexto ¿no? como ustedes son imágenes de muchas zonas muy similares o de la realidad mexicana ¿no? como se los he comentado pues este tipo de infraestructuras que digamos que en algunas partes hay unas calles otras no pero bueno yo estas fotos no es para mostrarles algo que no conozcamos ¿no? desafortunadamente pero si es un poco para también decir que pues que es la realidad y que hay muchas cosas que podemos hacer todavía tomando en cuenta de que tampoco no es que tengamos algo especial sino es algo común y a partir de ahí podemos comenzar un poco también las escalas ¿no? en lo que hemos estado trabajando que es un primer diagnóstico ¿no? de esta zona para empezar a identificar esos criterios pues digamos que tenemos estas escalas de centro de población donde está la colonia Plano de Llerasur pero también ahí digamos tenemos esta zona de influencia que tanto es a la ciudad viendo hacia el norte pero también de la ciudad y esto al mismo tiempo nos da una escala metropolitana si empezamos a verlo también desde esta manera del ordenamiento territorial de apelación urbana pues podemos empezar a tener como un diagnóstico sectorial y aquí lo hemos cruzado digamos con estas cinco dimensiones de análisis la de gobernanza la social la de crecimiento urbano y la económica ya lo decían en la ponencia anterior y son cosas que de alguna manera no estamos diciendo nada nuevo pero sí es importante tomarlas en cuenta siempre como unas dimensiones de análisis porque cada una pues coincide con un contexto y siempre a partir de la vocación del territorio y también de las dinámicas socioespaciales vamos a empezar a poder formular pues acciones concretas ¿no? o sea ya más allá de una teoría algo que hemos identificado la problemática pues el tema de las incendios informales la escasa regulación del suelo la falta de infraestructura la falta de movilidad los sociales pues el tema de pobreza y desigualdad acceso limitado a servicios básicos inseguridad y violencia y los ambientales y lo climáticos pues el tema de los ciclones inundaciones vulnerabilidad sequías incendios presencia de vectores el tema de las islas de calor ¿no? entonces en unas que otras ciudades se intensifican más ¿no? aquí el tema de la gestión del agua es el tema por el tema de las inundaciones las sequías de las ondas de calor también en medida son unas cosas impresionantes en la temperatura pero también tenemos sobre todo este tema de desigualdad y aquí es también este concepto que me parece también fundamental el de la justicia social ¿no? eso es como algo importante que hay que tomar en cuenta pues para este tipo de proyectos ahora bien un poco ¿qué hemos hecho con el proyecto de CITISADAP? por un lado se busca esta consolidación urbana sostenible a través justamente de los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial a través de procesos participativos y de proyectos de acciones concretas en el espacio público y por otro lado o sea viendo el tema de la sostenibilidad pues tenemos el tema de adaptación al cambio climático es generar justamente una estrategia de sustentabilidad de soluciones basadas en naturaleza y de derechos humanos con perspectiva de justicia social el tema de gestión de riesgos y desastres es digamos que son estos cuatro grandes temas que nos vemos también transversales en la metodología y esto nos puede dar justamente un desarrollo urbano resiliente y generar al mismo tiempo una agenda climática y esto lo estamos viendo desde el corto a largo plazo entonces un poco para ir ordenando pues sí primero tenemos que sacar una hoja y empezar a escribir qué es lo que quiero o sea si voy a hacer este pastel de chocolate si es vegano si es con azúcar con azúcar pero hacia donde también nos queremos ver en el futuro y bueno un poco para platicarles cuál ha sido el avance de este proyecto de CITES ADAP en Mérida pues nosotros ya hemos comenzado a trabajar desde el 2022 y hemos empezado pues justamente con varias actividades en el tema de sensibilización socialización capacitación y la planeación y ahorita estamos en una fase que ya a finales de 2024 principios de 2025 vamos a pensar a comenzar con la implementación del monitoreo de difusión esto es digamos como la ruta de un proceso pero aunque sea algo muy básico que ya conocemos pues siempre hay que poner estos pasos para tener realmente una estructura y una dirección hacia donde nos vamos para poner unos ejemplos más allá de este diagrama es por ejemplo lo que hemos hecho en sensibilización pues generado justamente y también lo veíamos en este video pues hay que hablar del tema a veces incluso yo cuando empezaba a conocer sobre este tema hace años pues no sabemos cómo verbalizar o cómo llamarle a las cosas y un poco es así digamos teniendo como estas estrategias de comunicación tanto como cosas de infografías como estos talleres que hemos tenido por ejemplo con los niños en escuelas primarias es que es una escuela primaria donde está nuestra zona de estudio y ahí por ejemplo con estas maquetas pues ejemplificamos cómo está el suelo cárstico y entonces ahí justamente a decirle a las infancias y a las juventudes pues dónde estamos parados básicamente de manera muy literal y también hemos generado perdón Gerardo que interrumpa queda nada más para decirte que te quedan dos minutos ok perfecto y bueno pues también justamente como estos ejemplos de sensibilización eso es también por ejemplo un ejemplo un poco como de manera la comunidad pues ve justo el cambio climático este niño pues una nota de cómo él salía a jugar y luego su puj ya se cansa entonces ya esto digamos de alguna manera pues ya empiezan como a tener como esta versión justamente estos efectos y bueno pues estos también son otros ejemplos que hemos hecho también con universidades también hablando ya un poco de grupos de población con edades en los jóvenes entonces eso también es interesante lo que hemos digamos empezado a sensibilizar ahí el concepto voy a ir un poquito más rápido para mostrarles algo importante esto ha sido como el avance del proyecto en temas de planeación territorial en hacer un status quo una estrategia barrial un diagnóstico y esto ya empezar a integrarlo a instrumentos de planeación como el plan de acción climática municipal y también el diagnóstico que es la base para un plan parcial como actualización al PMDU y algo interesante es que también hemos escogido un espacio público en donde queremos construir justamente dentro de este barrio pues soluciones basadas en la naturaleza esto digamos de manera muy muy rápida pues es un primer esquema ¿no? de lo que se viene en esta etapa de construcción que es la implementación del proyecto de todos estos estudios de sensibilización y socialización y a partir de ahí hemos generado un proyecto comunitario de cómo se puede digamos mejorar este espacio público en concurrencia con las demás personas de la comunidad y esto pues esos son esos temas de reducción de islas de calor el tema de mejoramiento del espacio público el tema de penalidad del suelo bajo estas soluciones ¿no? un poco también de gestión del agua el tema el tema de vegetación también con este sistema también de irrigación y de riego y esto a mí esta lámina me parece muy importante cómo podemos generar a partir de ciertas acciones en un plan de infraestructura verde por ejemplo en espacios públicos que se lleva a un plan de acción climática a un sistema de infraestructura verde ¿no? y aquí tenemos digamos varias escalas que es como un poco pensar que no solamente como un parque aislado ¿no? o como simplemente un plan sino como como este parque se va a unir por ejemplo con la reserva o con una natural protegida o con ciertos jardines de mayor extensión y a partir de ahí pues todo esto también está vinculado con la normatividad ya lo decía al principio por ejemplo esta norma de gestión de riesgos pero está también la norma 0.3 de resiliencia urbana de la sedatu y la norma 0.1 de espacio público y al mismo tiempo pues a nivel local pues estos estos instrumentos y también cómo se puede ir subiendo digamos una cosa alimenta a la otra ¿no? y esto también genera una un territorio y para finalizar este digamos están estos cinco grandes temas ¿no? de perspectiva de género digitalización gobernanza financiamiento y alencias estratégicas ya lo mencioné un poco a Coyani creo que ahí continuimos muchísimo ¿no? en cómo podemos tomar justamente estos estos grandes este conceptos como para generar proyectos y de ahí a unas políticas públicas resilientes y y para nosotros pues qué es lo que sigue ¿no? pues justamente nosotros vamos a en el octubre urbano vamos a publicar o vamos a dar a conocer pues esto es una una guía práctica de seis pasos de cómo estas experiencias pues un poco decir cómo lo podemos hacer desde esta experiencia con Mérida ¿no? entonces esto digamos va un poco desde el análisis pero también muy enfocado a cómo generar un proyecto de obra pública entonces esto es algo muy interesante y cómo se vincula esto con las políticas públicas actuales y cómo se puede ser entonces es algo muy importante porque ya no solamente son talleres con las comunidades ¿no? o algo demostrativo sino queremos un poco incidir más en las estructuras de las administraciones públicas y pues para finalizar pues qué sigue ¿no? pues nuestros próximos pasos para el siguiente año y para finales de este año también pues la construcción del proyecto demostrativo en Mérida una convocatoria nacional para participar como ses de transferencia la presentación del modelo CITIS-ADAP ¿no? que es la lámina anterior y vamos a seguir con esos intercambios peer-to-peer con ciudades de la región de América Latina ¿no? y al mismo tiempo pues vamos a lanzar una capacitación de la norma 033 con la CEDATO y pues bueno pues ya fue esto un poquito rápido pero les agradezco muchísimo y pues quedo muy pendiente pues sus preguntas para cualquier información y pues de mi parte es todo pues muchísimas gracias y regreso a ti Mónica Muchas gracias Gerardo gracias por compartir estos grandes ejemplos casos de estudio de San Mateo del Mar y de Mérida y toda la metodología que desde CITIS-ADAP están desarrollando implementando justo para aterrizar estos conceptos de los que hemos estado platicando y bueno pues por último pero no menos importante tenemos todavía con nosotros a Jocelyn Durán muchas gracias Jocelyn te cedo la palabra para que nos platiques sobre pues la experiencia desde la dirección de Medio Ambiente de Campeche y les pido nada más a los a los participantes de nuestra sesión que por favor no se olviden de incluir sus preguntas en la herramienta que se encuentra en el menú inferior de sus pantallas adelante Jocelyn Buenos días muchas gracias primero que nada muchas gracias por la invitación a participar en este interesante seminario y muchas gracias a los asistentes bueno si me pueden pasar la primera diapositiva por favor bueno primero que nada pues hablarles un poco de Campeche y su población urbana y también hacerles quiero hacer un comentario rápido que es agradezco mucho la invitación cuando me invitaron justo me llamó la atención porque hemos trabajado en varios temas atendiendo el tema de cambio climático a nivel estado sin embargo en el tema urbano la verdad es que no hemos entrado con tanta atención esto tiene que ver entre otras cosas con que los foros participativos que se hicieron para el plan estatal de desarrollo en realidad los asistentes porque si tomamos en cuenta si fue un foro participativo y tomamos en cuenta las opiniones vertidas casi no hablaron sobre situaciones a atender particularmente en ciudades ahorita les voy a hablar un poquito más de las acciones que hemos hecho y un poquito más de un análisis un poquito más personal de lo que creo que pasa a nivel en la población porque no tiene también quizás pudo haber sido un tema de convocatoria que van más académicos ONGs y tienen más otros temas hay poca población en Campeche cerca de un millón de personas en todo el estado una densidad baja y en las ciudades ahorita les hablaré pero es 290 y tantos mil casi 300 mil en San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen unos 250 mil entonces también hay que tener que ver con estos factores bueno la población en el estado el 75% la población es urbana y un 25% rural según el INEGI en Campeche pues hay 200 2 mil perdón 729 localidades rurales y 33 urbanas ¿no? esto recordando que el INEGI a partir de 2 mil 500 personas es que considera una localidad como urbana ¿no? la siguiente por favor y bueno mencionarles ahí perdón el mapa nada más pues que ubiquen donde está San Francisco de Campeche que está pues al norte más abajo Champotón y Ciudad del Carmen ¿no? que como les digo estas son pues las tres grandes otra grande es Escárcega que está más o menos hacia el centro pues cercano hacia Ciudad del Carmen la siguiente por favor bueno estos datos no se observa ahí pero es una una presentación viene la cita abajo no sé por qué no se alcanza a ver toda la diapositiva si es mi pantalla o porque es de un doctor de la UAM Xochimilco lo menciono porque no sé no sé si ustedes alcanzan a ver las citas de abajo si se podría fuera posible porque tengo varias citas para pues o compartimos la presentación ¿no? no es información mía pero para no estar aclarando de quién es la información muy bien está citado abajo bueno el crecimiento urbano entre 1995 y 2023 pues ha ocasionado pues la pérdida de áreas verdes importantes la ciudad de Campeche se funda como en 1520 por ahí y después en los 60 70 tiene un gran crecimiento como del 41% de la población y en estos últimos 12 años el 100% es una ciudad con baja densidad son como de hecho tengo aquí el dato 4171 habitantes por kilómetro cuadrado entonces sobre todo hay casas son unifamiliares ¿no? no hay edificios habitacionales no es una gran densidad ha crecido a lo largo y pues con esto se han perdido muchas áreas verdes se dejan pues crece la ciudad sin contemplar áreas verdes en el centro de la ciudad pues obviamente son ciudades coloniales donde había pues poco espacio verde arbolado en las calles y por cuestiones de que la ciudad es patrimonial ¿no? está considerada dentro de la lista de ciudades patrimonio mundial pues también es un tema difícil de repente meter áreas verdes ahorita ahorita les voy a mencionar esto ¿no? por las cuestiones que maneja el INA y la siguiente por favor bueno obviamente al perder área verde y con el cambio climático con los aumentos que ya nos han platicado que cerca del 1% a nivel bueno .83 ¿no? a nivel nacional este incremento en temperatura promedio pues también lo mismo ha pasado en Campeche no solo por la tendencia mundial sino también por la pérdida de pues por el fenómeno de islas de calor la siguiente por favor bueno pues Campeche es una zona expuesta a huracanes ¿no? hay muchas gracias ahora sí se ve es una zona altamente expuesta a huracanes y pues en particular a inundaciones si bien los vientos aquí en general no han sido de alta intensidad en los fenómenos meteorológicos que se han dado si pues hay un tema sobre todo por las inundaciones ¿no? es una ciudad poco preparada para el tema de las inundaciones entonces de hecho pues en el huracán bueno no fue huracán de hecho pasado o sea bueno sí fue huracán pero no nos llegó a nosotros como huracán en Alberto pues hubieron muchos problemas de inundación en la ciudad el estado la verdad tuvo una muy buena organización con iniciativa privada y demás y ejército y marina y muchas pues muchas instituciones para atender el tema de inundación y dragar con bombeo sacar el agua de las zonas inundables y demás la siguiente por favor bueno aquí esta información me la pasó ahora un compañero de la CAPAE que son los que llevan el tema de agua a nivel estatal como ven pues hay varias superficies inundables en la ciudad de Campeche ¿no? pues con el en el riesgo de pues que hace vulnerable que además coinciden varias de estas donde hay más vulnerabilidad de las personas dado pues las condiciones socioeconómicas ¿no? y bueno hay una baja red de captación pluvial drenaje no hay no hay drenaje entonces pues esto ocasiona pues que sea muy vulnerable la ciudad ante las inundaciones y las pérdidas económicas que esto puede conllevar la siguiente por favor bueno y esto pasa con la mayoría de los centros urbanos en el estado ¿no? que no disponen de redes de alcantillado el drenaje rural para el desalojo de agua de producto de eventos climáticos y pues esto representa un riesgo permanente ahí vemos los diferentes escenarios pues de cambio climático más bien está el escenario más grave que es el RCP 8.5 ¿no? que es esto cuando al 2100 creo que aumentaría no recuerdo bien el dato creo que hasta 4.5 grados o sea es el pues el escenario más grave ¿no? predicho por los escenarios y aquí como vemos pues de las zonas con más vulnerabilidad de los asentamientos humanos e inundaciones pues tenemos el municipio de Campeche ¿no? la siguiente por favor bueno y estas serían las proyecciones otra vez tenemos el escenario más catastrófico hasta la derecha RCP 8.5 y pues como vemos las temperaturas donde más tendrían incremento serían en la zona ahí en ese recuadro rojo entraría la ciudad de Escárcega ¿no? Felipe Carrillo Puerto que también no se las mencioné como una grande pues si tiene más de 2500 habitantes la ciudad del Carmen ¿no? son son ciudades que van a estar expuestas a un incremento pues fuerte de calor y también Campeche la siguiente por favor bueno en ciudad del Carmen pues también pues es en la gráfica observamos el cambio proyectado del nivel del mar en ciudad del Carmen en relación con el periodo de 1995 a 2014 ¿no? y para diferentes escenarios de cambio climático el tema con Carmen es que está como ustedes sabrán en una área natural protegida y es una isla ¿no? entonces además de que pues no tiene agua el agua le viene de zona continental es una isla pues con problemas si sube el nivel del mar ¿no? está ahí pues habría bastante peligro para la inundación de Carmen la siguiente por favor bueno ¿qué acciones hemos hecho? como les decía la verdad es que la mayor parte de las acciones las hemos hecho fuera de ciudades esto responde mucho a lo detectado pues en en estos foros participativos ¿no? que tomamos en cuenta obviamente todas las pues lo que se vierte ahí que son comentarios de especialistas también se se invita a ciudadanos la verdad que la asistencia a ciudadanos sí existe pero es más como ambientalistas no son tantos y sale mucho tema de biodiversidad de humas residuos claro que sí es un tema de ciudades que que sí se dice el agua lo que creo que pasa es que están acostumbrados a pedirlo a otras áreas quizás sea eso que se van a obras porque supongo que sí si estos temas salen en en los foros participativos en algunas otras misiones ¿no? porque cada quien atiende como secretaría pues hace los talleres nosotros hicimos un taller participativo este para atender estos comentarios y bueno nada más les menciono rápido ahorita les voy a decir lo que sí hemos hecho de acciones en zonas urbanas pero esto para mencionarles un poco de lo que hemos hecho de acciones mitigación adaptación pero tomando en cuenta vulnerabilidad y resiliencia ¿no? estamos restaurando 400 hectáreas de manglar y 60 hectáreas reforestando 60 hectáreas en Isla Arena este es un proyecto al que nos sumamos es un proyecto de PPD DUMAC ahí hubo inversión de ellos de 2 millones y el estado se sumó con 463 mil pesos esto tiene que ver con pues aumentar la resiliencia de Isla Arena ¿no? hay población ahí y entre otros temas mucho la verdad por el tema prioritario de la biodiversidad ahí que bueno daño una infraestructura carretera otro tema es el corredor biológico Balambé que también lo estamos atendiendo sobre todo es un tema de conectividad para poblaciones de jaguares y otras especies prioritarias como el pecarí y laves blancos sapires y demás y además es un tema de adaptación porque es una zona que también yo diría atiende pero realmente el objetivo principal no estuvo enfocado para eso es un corredor hidroforestal por un lado cuando llegamos se tenía detectado por investigadores como el doctor Mirce Hidalgo de la Universidad Autónoma de Juárez de Tabasco como un corredor esencial para el mantenimiento de la población más vulnerable de jaguares que está en el sureste que es la que está en pantanos de Centla con Laguna de Términos pero también por otro lado por Natura llevaba tiempo trabajando en esta zona un polígono muy parecido por tema de corredor hidroforestal y ahí hay ciudades inmersas o están abajo más bien hay ciudades que se ven afectadas por el tema de captura de agua y cuerpos de agua superficiales que esta es una zona muy importante para ello en Campeche la mayor parte del agua que tenemos es de subsuelo es una zona cárstica como la mayor parte de la península de Yucatán y realmente cuerpos de agua superficial pues no hay tantos la mayor parte de donde tomamos el uso de agua viene de subsuelo entonces es una zona muy importante en cuanto a captación de agua en cuanto a refugios de agua permanente para la biodiversidad ahora que hubo temas de sequía entonces es importante para la adaptación muy bien reforestación en dunas costeras que ahorita esto también si atiende en algunas ciudades pero también otra vez hábitat o sea sobre todo estuvo pensado en hábitat para tortugas en erosión y demás y bueno estamos trabajando este año nos entregarán cinco instrumentos con el inventario de gases efecto invernadero gases criterios la actualización del programa cambio climático impuestos a carbono y demás esto es un poquito como acciones en general la siguiente por favor y ya en acciones que tienen que ver particularmente con resiliencia para las ciudades bueno estamos haciendo reforestaciones urbanas en Carmen Champotón y Campeche iniciamos este año en realidad en zonas urbanas nuestra gobernadora nos lo solicitó de manera particular es otra vez algo que no salió curiosamente en los planes estatales de desarrollo quizás yo como foránea yo he vivido en varias ciudades y si cuando llegué a Campeche obviamente pues traía el tema de islas de calor ya en la cabeza pero nunca lo había vivido como aquí pues aquí dije es que esto es una isla de calor verdaderamente y quizás viniendo desde afuera pues estoy acostumbrada a que haya más área verde aquí se explica un poco yo creo porque por la zona colonial que no hay pues áreas verdes en estas zonas y o bueno muy pocos parques distribuidos pero más bien en vía pública ¿no? o sea que sea que haya arbolado donde uno pueda caminar donde uno pueda pues habitar ¿no? la calle usar el espacio público fuera de la muy temprano o muy en la noche a las 12 del día o así es imposible caminar ¿no? entonces pensando quizás porque si no no es una demanda que vino de la ciudadanía sino de nuestra gobernadora yo también lo tenía como una urgencia quizás tiene que ver con una experiencia más de ser foránea ¿no? de haber habitado en otros lugares quizás hay más costumbre aquí porque también en los nuevos fraccionamientos y eso aunque hay una ley de fraccionamientos que supone que deben dejar el 10% para área verde esto se deja pero se dejan como terrenos valdíos ¿no? y hemos tenido la experiencia ahorita que les cuento de que estamos reforestando que es ok reforesta si ustedes quieren vengan y solicítenos la reforestación de su terreno pero háganos una carta donde se van se comprometen al riego en lo que tenemos el establecimiento de estas plantas para la siguiente temporada de sequía si me pueden decir cuánto tiempo tengo perdón para no sí gracias Jocelyn te quedan dos minutos y es como lo más importante perdón entonces bueno es que sí quería compartirles un poco de mi reflexión de por qué que me llama la atención ¿no? porque no es una demanda tan urgente la ciudad y esto es verdes y lo que estamos haciendo ahorita estas plantas sobre todo lo que buscamos es sobrevivencia ¿no? entonces donde se están sembrando son en zonas donde el gobierno del estado es responsable de estas avenidas ¿no? donde vamos tenemos asegurado el riego por parte del gobierno del estado porque pues no no pudimos obtener este este compromiso del ayuntamiento entonces por eso y donde también los ciudadanos se acercan y nos dicen a ver en mi parque en mi fraccionamiento yo me comprometo ¿no? se hizo una paleta vegetal no había paleta vegetal todavía no se publica pero es es algo que se trabajó de manera interna y después fue compartida con el consejo forestal varios especialistas se buscó que fueran especies nativas con diferentes servicios ambientales polinizadores para retención de agua de baja demanda ¿no? también y demás y bueno lo que se ha buscado por eso quizás no parezcan tantas plantas pero ahorita llevamos el 90% sobrevivencia empezamos este año ¿no? y también estamos practicando con poner hidrogel y demás se ve se ve menos la presentación este como que ya se cortó perdón la imagen al menos para mí ya no se ve completa la diapositiva y si la pudieran cambiar de favor y bueno y esto como les decía pues se busca sobre todo sobrevivencia también en 42 localidades rurales y semiurbanas se han llevado 1.608 plantas con el compromiso se firma un compromiso y se le da seguimiento hemos estado hablando a los comisarios ejidales para ver cómo van aquí tenemos el compromiso sobrevivencia con una ONG quien nos donó varias en el estado también si se reprojeron 30.000 en nuestros viveros pero bueno lo menciono aunque haya de estas está de aquí la verdad es que no no verifiqué en la lista cuáles podríamos considerar urbanas ¿no? porque si hay varias de estas localidades que les menciono que tienen arriba de 2.500 personas si nos vamos a la definición de acuerdo a lo INEGI y ¿por qué es importante? porque no se usa el espacio público los parques no tienen árboles entonces otra vez es un tema que nos preocupó desde construcción de servicio social también pues trabajamos tenemos 12 pues gracias que estamos cerca de una ONG que se ha meducampo o personas que trabajan en ella pues tenemos meliponicultoras que trabajan en estas bueno que tienen el traspatio meliponas entonces nos contaron toda la experiencia donde hay más más árboles frutales en las comunidades dentro de los pueblos es donde donde más productividad hay de melipona y son son trabajos ahora pensando en vulnerabilidad para mujeres son proyectos de mujeres ¿no? es impresionante porque en muchas comunidades no ves árboles o sea realmente los árboles están en el monte ¿no? y y la gente también pasa en ciudades no quiere la hoja ensucia y bueno y también es un tema de embellecer pues de de hacer tejido social de que el espacio público pueda ser utilizado porque pues es imposible salir a después de las 10 de la mañana es más a las 9 estar ahí en épocas de mucho calor pues no no se van a usar los parques también tenemos este programa en escuelas universidades tecnológicos ¿esto por qué? porque están justamente otra vez pensando en localidades urbanas donde vamos a tener garantizado el cuidado otra vez les digo que hemos tenido el cuidado no se trata de números podríamos haber sembrado no sé unos 15 mil árboles en ciudades si tenemos la capacidad de hacerlo la productividad y asociándonos con quien estamos que es Plan for the Planet podríamos haber conseguido 50 mil árboles que nos habían puesto este a disposición pero pero se trata de no de sembrar nada más sino de sobrevivencia entonces bueno por eso también hemos buscado pues estos socios ¿no? también el programa de esos cocodrilo esto esto realmente fue pensado más en términos de biodiversidad del contacto de riesgo que hay cocodrilo humano pero interesantemente bueno llevamos desde que inició en 2023 que estamos asociados bueno se impulsó con un grupo de esos cocodrilos que hay en Tamaulipas aquí con el doctor Sergio Padilla de la UAC y nosotros y hemos pues capacitado bueno nosotros no pero hemos apoyado a las capacitaciones a la organización a la logística y demás para llevar capacitación a los ayuntamientos a pues seguridad pública bomberos que son quienes atienden estos estos reportes ¿no? y bueno ahorita con el huracán Alberto pues hubieron varios hubieron traslocaciones y hubieron también pues capturas para llevarse aún más a cocodrilos que pues inundan las ciudades inundan los pueblos y salen los cocodrilos y pues es un tema de riesgo ¿no? y bueno nada más mencionarles también el tema de dunas pues sí yo consideraba que a la ciudad de Carmen donde se reforestó Playa Norte sí sirve esta reforestación también como un tema de resiliencia a ciudades de inundación sobre todo y ahorita sembramos uva de mar y también en la próximos a la ciudad de Campeche de Chambotón que está Punta Xen muchas gracias perdón por haberme tomado no al contrario gracias a ti Jocelyn gracias por compartirnos todas pues las dificultades las proyecciones climáticas en Campeche y bueno también las acciones y los ejemplos de gobernanza y proyectos que están implementando para poder atender estos eventos extremos ¿no? gracias por tu participación y bueno pues también agradecemos la paciencia a las personas que nos acompañan en el panel participando en el seminario de hoy nos atrasamos un poquito pero bueno queríamos dar espacio a que todos nuestros ponentes pudieran compartirnos sus experiencias tan interesantes y vemos que algunas de las preguntas ya fueron atendidas directamente en el chat por algunas de las personas que nos acompañan de los ponentes entonces muchas gracias por eso quisiera nada más hacer una pregunta que creo que está bastante interesante y que bueno podría abarcar algunos de los temas que que estuvimos abordando el día de hoy y que creo que puede ser una pregunta que bastantes de nuestros asistentes al seminario pueden tener ¿no? y se trata de algunos consejos o recomendaciones que puedan dar nuestros ponentes para atender los conflictos que hay en materia de conservación o sea esta como lucha que hay entre la conservación de los ecosistemas y las necesidades del desarrollo urbano pero asegurando que se priorice la justicia climática y el enfoque de género en la toma de decisiones entonces bueno creo que es una pregunta bastante amplia pero no sé si alguno de nuestros ponentes quisiera compartir algo para antes de cerrar la sesión como recomendaciones hay bueno yo a ver desde la justicia climática hijo le invitaría justo a pues entender o sea dónde están esos conflictos o sea dónde están cómo se están o sea el tema de la justicia climática nos invita a pensar cómo está actualmente la distribución de los recursos en un territorio quiénes cómo es la repartición cuando se hace algún proyecto algún proceso pues entender desde un diagnóstico situado muy específico entender dónde están los conflictos cómo son los recursos y la justicia climática lo que plantea es una vez entendiendo esto o sea por eso es justicia como parte de estos dos componentes que es reconocer y después buscar la redistribución entonces mediante justo un proceso de diagnóstico incorporando pues todas las voces que estén ahí presentes en los en los conflictos entender cómo mediante ciertas medidas se puede plantear una redistribución más adecuada y equitativa de esos recursos entonces ciertas mujeres por qué quieren conservar un territorio entender pero también ir más allá para pasar a un tema de ok lo conservas pero además cómo puedes tú tener un tema de garantizar seguir garantizando si es tu ingreso por ejemplo esa tierra ese suelo cómo puedes garantizar mediante un proceso de justicia climática que tengas una autonomía económica y un ingreso pues sí adecuado y digno ¿no? entonces un poquito es eso como recursos procesos redistribución equitativa me invitaría con más gracias a Toriyani Gerardo ¿quisieras apuntar con algo? sí pues yo también me haría como un llamado también a los gobiernos locales a que estos temas pues ya no solamente se sitúan en un área técnica o en alguna dependencia institución específica que tenga que ver con medio ambiente o cuestión sustentable ¿no? ya estos temas ya son transversales en toda la agenda pública del gobierno ¿no? si van a hacer proyectos en el sector de economía si van a hacer proyectos en internet de forma pública si van a hacer proyectos de lo que sea tienen que estar ya insertos el concepto de sustentabilidad sostenibilidad y perspectiva de género entonces empezar a generar como este modelo nuevo porque tampoco está nuevo ¿no? pero este cambio ¿no? de chip en donde ya tenemos que empezar a generar y construir equipos desde esta lógica creo que es el primer paso en las administraciones públicas para generar también estructuras ¿no? o sea estructuras ya de personas de instituciones ¿no? que vayan digamos integrando actividades y poco a poco porque esto va a tomar tiempo pero hay que empezar por ahí y por el otro lado ya hablando como para las personas para los habitantes ¿no? es generar proyectos productivos ¿no? o sea hay muchas acciones o actividades en territorio pues que dependen de los servicios ecosistémicos ¿no? en ciudades costeras hay pescas ¿no? hay colectivos de mujeres que por ejemplo que son pescadoras ¿no? que están en los manglares etcétera ¿no? pero si también junto con pues con los gobiernos las autoridades empiezan a generar y también con alianzas de sociedad civil sector privado ¿no? generar proyectos modelos de negocio ¿no? que por un lado tengas como una preservación y conservación ambiental bajo ciertas regulaciones pero también que le permitan a las comunidades generar ingreso como le acaba de decir Akoyani creo que es esto fundamental ¿no? porque también es digamos algo que en donde todos somos partes no lo es restrictivo y al final a veces lo restrictivo pues se quedan fuera ¿no? actores o temas ¿no? entonces si empezamos a generar también desde estos modelos productivos sostenibles ¿no? entonces van muy de la mano ¿no? entonces esas serían también pues mis recomendaciones muchas gracias gracias Gerardo y Jocelyn también quisieras aportar sí bueno nada más es que por falta de tiempo sí estuvo feo porque realmente ya cuando tocaba hablar de las acciones desde el gobierno ya me sentí limitada sí en realidad tenemos proyectos lo que pasa es que también no lo mencioné a Prissy porque todavía no son hemos estado hablando con la directora de infraestructura verde azul de la Ciudad de México Maritza Martínez sobre proyectos de vasos de captación y de también pues de conectividad en cuanto a áreas verdes ¿no? de parques lineales y demás esto con la Secretaría de Obras ¿no? es importante para nosotros ir juntos tenemos se agradece que el Secretario de Obras tiene una visión ecológica de hecho en los programas territoriales consideraron los corredores biológicos otra cosa para nosotros importante ha sido hacer los ordenamientos ecológicos del territorio aunque les tocan a los municipios los locales ahorita vamos a tener el próximo año actualizados son los 13 y dentro de estos obviamente están las ciudades Carmen no pero Campeche va para este año y o sea bueno financiado por el dinero que nos llega al Estado ¿no? Carmen Escárcega y nos ha faltado trabajar por ejemplo con CAPAE que es quien lleva el tema del agua porque si ellos están atendiendo o se están preocupando mucho por el tema de la captación pluvial hay proyectos está ahorita pues me compartieron esto que se presentó hasta al BID para para tener recurso el tema es que creo que no ha entrado un poquito más el enfoque de este uso del agua que nosotros nos gustaría que se proponiera más como vasos de captación ellos lo están manejando más como un vaso de regulación como que este flujo pudiera salir al mar sin aprovechar este el agua de lluvia ¿no? nosotros tenemos ahí un proyecto que justo sería de una unidad habitacional que se hay que construir nos decían les donamos estas 20 hectáreas gobierno a cambio de ayudas ¿no? pero pero en realidad es una zona que se inunda entonces nosotros lo queríamos hacer un parque lo queríamos hacer pero les digo está en proyecto un vaso de captación donde se puede usar también como un parque pues de de recreación ¿no? entonces bueno sí sí hay otros sí hay ciertas este relaciones con las que estamos buscando bueno otras secretarías con las que tratamos de mover el tema sin duda no la verdad es que no no con todas las secretarías esta misma sensibilidad pero pues ahorita tenemos la suerte que el secretario de obras es bastante o sea quiere impulsar estos proyectos ¿no? y de hecho en el malecón ellos han estado haciendo proyectos donde incluyen sombra con estructuras ¿no? diferentes estructuras en el malecón hay palmas cocoteras entonces nosotros otra vez pues estamos como viendo que se que se siembren árboles nativos que den sombra ¿no? acaman mucho las palmas cocoteras pero están enfermas de parásitos y también hay un tema como de que si no te tapan el mar entonces ver como de manera participativa este pues pues como reflexionar en torno a los otros servicios ambientales que darían estos árboles ¿no? como es sombra como es poder ocupar más el espacio público fuera de los horarios que ya se ocupan que es después de las 7 de la tarde o muy temprano en la madrugada ¿no? entonces bueno también son temas y con obras estamos planeando esta reforestación del malecón pero otra vez es un tema como un poquito sensible con la ciudadanía por el gusto que hay por estas palmeras cocoteras perfecto perfecto no pues muchas gracias Yoselin y gracias a Gerardo y a Koyani o sea definitivamente creo que estos temas que nos comparten y los retos de hacer de estos temas tanto de justicia climática de participación ciudadana enfoque de género como hacerlos transversales para que todas estas acciones que buscan atender una adaptación basada en ecosistemas y una adaptación basada en comunidades pues que sean efectivos y que realmente ayuden a resolver esta problemática de los eventos hidrometeorológicos extremos en las ciudades nuevamente muchísimas gracias por su participación y gracias a todas las personas que nos acompañaron por sus preguntas y por su interés y bueno pues les recordamos que pueden consultar este y todos los seminarios anteriores en la página de la comunidad climática mexicana que ya ha sido compartida en el chat de esta sesión también al final va a haber una encuesta en donde les agradeceremos que si tienen la oportunidad la puedan contestar para darnos su opinión sobre este seminario y los invitamos también pues a seguirnos en nuestras redes sociales pueden escanear el código que se encuentra en esta diapositiva y conocer más sobre las actividades que realizamos desde la comunidad climática mexicana a nombre de la comunidad climática mexicana les deseamos un excelente día y les agradecemos nuevamente por su participación y sus preguntas gracias a todas y a todos buen día y suscríbete y suscríbete